El día de hoy, como cada martes, tenemos el segmento de Manolay, demantelando gente. Pero antes, yo quiero decir algo. Realmente me siento orgulloso de trabajar con una persona como Manolay, que a veces yo en verdad pongo cosas en duda, pero el tiempo siempre le da la razón. Manolay dijo aquí hace como un mes sobre lo que estaba pasando con Sabrina y las personas que deberían irse de ese programa porque no aportaban nada. Y se ha visto la noticia de que eso se llevó a cabo. O sea, que el tipo tenía la razón y estaba adelantado al tiempo. Es un exceso de Manolay. El tipo dijo lo que iba a pasar. Manolay Casablanca de hoy para. Eso hay que aplaudirse a Manolay. El más informado. Acuérdense que yo me autoprogramé. Me autoprogramé. El Jacky Nuño Urbano. Chavo, hay que tú lo dañas. Como yo soy el experto analizando situaciones, que eso es lo que no tiene doble J. La gente no ha entendido que para hacer una entrevista y decir ¿Qué tú opinas de que Rosalía grabó con él? No, no, no. Yo analizo el por qué y hago una pregunta que tenga una respuesta diferente. Pero hay que dejarlo. Ya lo tuyo personal. Disculpen, es el segmento de Manolay. Lo que él diga, eso es. No lo interrumpo. Déjalo tranquilo. Mi segmento desmantelando gente, en el cual todos podemos hablar. Esto no es igual que Topo, porque Topo no sé que nadie hable. Ah, ok. Esto es por... Ah, tenemos los blusas. Sí, pero déjenlo desarrollar. Desarrollen. Miren, cuando entró Sabrina a la plataforma, mucha gente me dice No, porque tú te cogiste porque tú eres amigo de Jessica. Es real. Soy amigo de Jessica, yo de Jessica. Yo no sé Jessica de mí. No la mencioné mucho que está prohibido el nombre. Pero yo de Jessica soy amigo. Ok. Ella tal vez a mí no me ha demostrado muchas cosas, pero yo soy de ella. Perfecto. Yo analicé que Santiago contrató a la mujer que vio en el Pantreón. Y Santiago ha tenido inconveniente con eso, con mucha gente. ¿En el Pantreón? ¿Cómo así? Si ella tiene un Pantreón con el hermano, es un programa en Pantreón. Los Gómez se llama el programa. Ay, sí, yo la he visto corte viral. Pero compile malas palabras. Sí, pero oye, que lo que... Oye, mi análisis. No, eso no es raro. Oiga, mi análisis, Patreon, ella está con Los Gómez. Es una plataforma paga que no es pública. No todo el mundo tiene acceso. La gente paga por... Acuérdate que la mayoría del dominicano, desde que le hablan de inversión, dice, no voy para allá, porque hay que pagar. ¿Eso es como el OnlyFan? Sí. Ok. ¿Qué pasa? Cuando Sabrina entró, que es la firma, con un golpe de impacto, a la vida vieja, que la mete a la dos. Dos gente que no son del medio urbano, que no saben nada. A los dos. No, no, no. Estaba correcto, Teilo. Déjate corrigiendo. A las dos. Sí, déjalo bien. Déjalo tu vaina, que eso de la inclusión... ¿Qué pasa? Oigan, ¿por qué en mi análisis yo decía eso en el momento? Acuérdense que cuando alguien está en un sitio privado, lo que hace ahí es privado. Sí. Ese grupo de gente que está ahí, los videos que se filtraban eran videítos, no es la misma gente que va a tener un sistema abierto, porque si un sistema abierto hace que las marcas se te quiten cuando tú no eres una persona de moral tranquila. Ese era mi análisis en el momento. Cuando él la coloca, yo no hablé por hablar, yo vi mucho contenido, y ella estaba en un proceso que Teilo lo dijo, que hay que darse a la tele, ella lo dijo, ella está aprendiendo el movimiento y ella es lo que está educándose, porque las preguntas de ella eran preguntas para ella aprender. Claro. Pero un programa como ese no necesita alguien para aprender, necesita una gente ya que tenga la experiencia y que entre ahí a romper. Que esté a la altura. Por eso hemos visto que Ali David no funciona. ¿Qué? Doble J no funciona. Y ella no funciona. Porque todavía no tiene la experiencia en el movimiento urbano. ¿Qué pasó? No, Doble J sabe de música. ¿Qué pasó? Hubo dos cosas que pasaron. Meloso. Él dice que no sigue en el movimiento urbano. Meloso. Tú tienes que dejar de estar hablándole encima para que él pueda... Es que cuando él me dice que no sabe del movimiento urbano, él no puede incluir a J. No, porque J sabe de datos. Pero esa es su opinión. Ya sabemos que la tuya no es esa. Y esta es la mía. Déjalo tranquilo. Sí, pero tú siempre me interrumpes. Déjalo tranquilo. Ese es su segmento. Tenemos que organizarnos y acostumbrarnos. Claro. Él va a exponer su opinión. Usted anota en su celular y después le dice usted se equivocó en tal cosa. Exacto. Voy a responderle de una vez. Doble J sabe de datos y sabe preguntar. Pero en debates, él le tiene que aprender a debatir. Los debates no son con preguntas. Los debates son conversatorios con gente. A lo fue que no es un programa de panel de preguntas. Es un programa de debate. Hasta los artistas que llevan ahí se le preguntan las preguntas en forma de debate para luego ser comentada. Eso funciona así, pero hay que dejar el tiempo y volver a aprender. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Cuando yo vi que lo que pasó con Topo, lo que pasó con el Meloso, las caras que ponía, la cara de Santiago y la cara de todo el mundo, me di cuenta que ella estaba tomando una pose diferente. Y yo decía, esa no es la Sabrina del Pantreón. Porque la Sabrina del Pantreón está cómoda porque sabe que es una plataforma cerrada que no la va a ver tanta gente. Y en Alofoque, como es pública, ella se limitaba y limitaba el contenido. Porque tú no puedes posible que a ti te digan de todo en una plataforma y aquí tú te ofendas con una chelcha de un artista. Hubo inconveniente. Y desde ese momento, y desde los momentos que todo yo veía que ella quedaba callada, señora, ahí pasaban programas enteros. Y si Sabrina hablaba una o dos veces era mucho. Eso es verdad. Se hacían virales los gestos que ella tiene, que ella es trónica, que una gente que hace vaina. Yo lo dije aquí una vez. Y ella se hacía viral con eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué ella sale de Alofoque Music? Porque ella no fue la Sabrina que Santiago contrató. ¿Qué es tu percepción? Mi percepción es que ella intentó ser la mamá de ellos en el programa. ¿Qué? La que llamaba la atención, la que no quería que le dijera nada, la que mandaba respeto. Y ese no era el concepto del programa. Y Santiago compró a la Sabrina del Patreon. Y ella le dio una Sabrina rescatada, que no quería que se metieran con nada de ellos. Rescatada. Yo lamento y me siento mal, pero hay que darle la razón a Manolay. No, no. Dele en ustedes. Mira, yo entiendo que realmente, viéndolo desde el punto de vista, porque esa es la percepción de Manolay. No estamos diciendo que sea 100% lo que pasó. Pero esa percepción y esa teoría de Manolay está muy acertada, loco. O sea, si tú te pones a analizar, cuando vemos a una Sabrina mal peinada, llena de tatuajes, ¿qué es lo que tú te imaginas? Una Rulay. Una Rulay. Entonces, cuando tú ves los cortes del Patreon, antes de ella entrar a la plataforma, eso se iba a viral. Y tú la vas a ir hablando y la gente, ay, yo me identifico con ella. Pero lo que vimos en Alofoque Radio Show no fue eso. Yo no vi eso realmente. Yo siempre veía incluso que yo decía, Sabrina le da una parte humana al programa. Incluso tú lo mencionaste, Taylor. Y yo veía eso bien, porque yo pensaba que esa era la función de ella. ¿Entiendes? Ahora, si él lo hizo y la contrató con esa mentalidad, eso no fue lo que él recibió. Si tú te fijas a Manolay, tienes razón ahí. ¿Tú te recuerdas el día que Alofoque se iba a dar beso con Alí David? Sí. Que Sabrina le dice a Alofoque, Santiago. Santiago. Como 16 veces. Y es por ese comportamiento que dice Manolay, el comportamiento del respeto, del respeto y la cosa. Ahora, quizás ella le tenía miedo a ese impacto, porque ¿qué pasa? Nosotros no hemos salido todavía. ¿Tú has salido en Alofoque Radio 8, Manolay, algún día? Una vez hace muchos años. Taylor, que ha ido a Alofoque Radio 8, ¿sabe el impacto que te da ese programa? No es lo mismo privado, como dice Manolay, que te vean mil gente, nada más mil gente, que algunos cortes se hagan virales o algo, porque es un cortecito, que agarra ese contenido que tú sabes, que cuando tú saliste ahí, que se conectaron 70 mil gente, solamente en vivo. ¿Tú sabes que se te fundió el Instagram, es? Son 70 mil porque entran y salen, pero cuando se está en la transmisión, hay 200 mil views ahí. Tú veras, Lío, es la Real Academia de la Música Urbana. ¿La Real? Cuidado, que Focca dijo eso por ahí. La Real Academia de la Música Urbana. Es lo mismo tanto registrado aquí adentro. Al final, ¿por qué estamos analizando la situación? Porque Alofoque Radio Show es un programa de cultura general, se abrió ya, pero también es urbano, pionero. No puede perder. Pionero. Y para mí, una de las participaciones, en términos de cuestionantes, a los artistas, que más me impactaban, eran las preguntas que hacía la misma Sabrina. Ahora, analizando el punto de que a quien contrataron fue a Sabrina, la de los Gómez, conjuntamente con Jun, que ese proyecto empezó con Jun Gómez y sus dos hermanas, tienen dos hermanas más que salen también. Hay un concepto de los Gómez que no se iba a replicar nunca en Alofoque Radio Show. Y es el concepto de que los Gómez es una conversación entre hermanos tomados. O sea, muchas de esas, de esos cortes que tú ves en Instagram, tú ves a Sabrina Rulay. Rulay. El concepto es ese. Se entiende. El concepto es desinhibida. Confianza, confianza de ellos. Claro, y no solamente eso, no es lo mismo tú hablar de sexo con un hermano, con confianza, a tú hablar de eso mismo con personas que tú, está bien, tú estás compartiendo un, un programa, un panel, pero al final son personas que no tienen años conociéndote y tú no tienes la libertad de hablar en esa plataforma como tú lo haces, desinhibida, después de un par de tragos con tus hermanos. Claro, te entiendo. O sea, el concepto, si era eso lo que quería Santiago, debió entender que ese concepto era difícil replicarlo en A lo Focas Radio Show. Yo voy a decir una vaina, se va a escuchar machista y quizá fuera de lugar como ustedes lo quieran tomar o la gente, pero yo entiendo que la plataforma A lo Focas Radio Show no necesita una mujer porque es un programa muy épico de discusión y por más que tú quieras y hay una mujer y hay una discusión como tú no le vas a querer faltar respeto. Siempre hay una ñoñería de la gente y que le está faltando una dama, respétala. Yo entiendo que por la picardía del programa no necesita una mujer. No, pero en el caso de Jessica, Jessica era una muchacha que hacía preguntas puntuales y no se inmiguió en los líos. Se adaptó. Se adaptó a de que hubo un artista, acuérdense. No, porque Jessica es una profesional con todo y que yo le he dado aquí es una profesional. Y Sabrina es una profesional pero el problema está que Jessica iba a un meloso o tú te acuerdas que una vez fue un guito y se pasó de frego con ella y ella lo manejaba las situaciones porque ella se iba a nivel de chelcha. El problema está es cuando Sabrina asume una posición de que ella no quiere que le falten cuando ella sabe que el programa es entretenimiento. Lo que pasa es que Jessica, no sé si tú recuerdas, antes de ella irse a los Estados Unidos, no, antes de ella irse para allá, ella empezó en los medios hablando de ese de ese de todo ese tipo de cosas que eran tabúes en ese momento, ella lo empezó a utilizar. Te estoy hablando no de Jessica Pereira ya después de, no, te estoy hablando cuando empezó aquí. Estaba en el programa de anoche. O sea, ese espacio para ella era tranquilo. El espacio en el que ella estaba acostumbrada a estar. Yo te voy a decir algo entonces, analizándolo así como tú lo estás poniendo y yéndole un poquito más para atrás y abran su mente porque esto es profundo lo que voy a decir. Entonces, hay un dato ahí, a lo fue que intentó sustituir sustituirla literalmente con Sabrina por lo que vio en los Gómez. con dos gentes. No sé si tú me entiendes. Sí. O sea, si tú te pones a analizar y tú me dices que lo de Jessica siempre ha sido el morbo, para no decir otra palabra. exacto. Entonces, a lo fue que vio el morbo, loco, y quiso sustituirla literalmente. Meca, meca, la gente te llama, meca. Tú eres mejor que a lo fue. Oye, yo no lo veo, yo no lo veo, yo no lo veo como una sustitución. Tal vez, lo que sí creyó Santiago es que cuando ella cogiera confianza, Santiago es muy de que las cosas surjan orgánicas. Sí, eso es verdad. De que cuando ella cogiera confianza, ella tuviera la misma libertad que tiene en los Gómez. Porque Sabrina ni siquiera antes de eso era así. O sea, ella tal vez dijo, vamos a darle a esto, como esto es de Patreon, esto no lo ve todo el mundo, esto lo ve gente que paga por eso, pero recuérdate que a los Fox Radio 8 lo ve el mundo. Eso es verdad. Bueno, yo lo que sé es que a Sabrina le entraron un par de llamadas hoy, calculando otra cosa. No, como si. Dale programas. Luindy tiene que estar haciendo un condenado. Dame una maldita pregunta, mandola. Dame la pregunta, Luindy no pudo pagarle a DJ Topo, le va a pagar a Sabrina. Dale, está viendo personal eso. Programas que llamaron a Sabrina Gómez. El más informado, el más informado, ¿quién? Wilson Sué está llamando a la muna. Me dicen que Wilson Sué promete que mil dólares para que tú vayas a Santiago y cuando llega allá, ¿cuánto queda, Manolai? Ni 100 pesos. Luindy está vuelto loco buscando un préstamo que usted le dice que no tiene. Él está buscando un préstamo. Un préstamo. ¿Para contratar a Sabrina? Sí, porque tú sabes qué pasa con las redes. Yo lo viví. Me cancelaron en otro programa. Cuando tú cancelan de algo, la gente se va a nivel de pena y se causa un golpe de impacto. El que te contrata en ese momento, tú vas a dar 200 o 300 mil views aunque tú sea... ¿De una vez? Pues sí, porque la gente quiere ver qué pasó. Ok. Ahora mismo la gente quiere ver qué le pasó a Sabrina y hay que ver quién da la primera noticia. Pero Sabrina se fue o se renunció o la cancelaron. Él dice, él dice, yo no creo que él la canceló. Yo creo que fue en mutuo acuerdo. Si le leemos el contexto de la nota de prensa que él lanza, él pone ahí. Cállese esa boca, miren. Como dicen en mi campo, hay un gato entre macutos. Esa despedida está muy en paz. Muy linda, muy linda, ¿verdad? Está muy linda en Indara. No, no, es que Sabrina se lleva muy bien con Santiago. No, quizás él lo quiso afectar a otros intereses en su futuro. está muy tranquila. Pero por eso te lo digo. Pero permítanme. Porque él no quiere afectar el futuro de ella. Déjeme decir algo. El abogado del diablo. Mira, Sabrina no es una profesional cualquiera. ¿Qué? Sabrina no estaba sentada en su casa cuando la contrataron en Alofoca Radio Show. Sabrina es actriz, hace obra de teatro. No sé si ustedes han visto sus redes. Ella no es una cualquiera. Tiene el proyecto de los Gómez. Sí, pero ese proyecto es duro. No me quieras maquillar la vaina, que después que ella entró a Alofoca fue Sabrina. Pero déjame decirte. No me digas. Yo creo que ella exigió algunas cosas y Santiago no asumió esa exigencia y llegaron mutuamente. Me permiten, ¿qué sucede? Sabrina se lleva demasiado bien con el equipo completo. Eso es verdad. Con el equipo completo. Ahora, no es lo mismo porque yo he estado ahí en ese panel con ella. Hay dinámicas de ese equipo que uno no se siente cómodo. Explica eso, Taylor. Por ejemplo, cuando una persona está al lado tuya y le dice RR yo no sé qué al otro ahí. Es MMG. Tú no te escuchas. Entiende. O sea, son términos que yo no utilizo. Entiendo. Ni me siento cómodo. O cuando hay relajo de mano que tienen cosas que tú dices. Entiende. Entonces, ella... Te agarran el celular tú debiéndolo y te lo detrayan. Oye, ¿qué? Oye, ¿dónde está el punto más grande? Sabrina es así en Los Gómez. Pero yo quiero que tú veas Sabrina cuando... No, es totalmente diferente. Es que el tratamiento ante un desconocido o un amigo no va a ser el mismo que ella tiene con Jun, que tiene toda la vida. Son hermanos, tienen una confianza grandísima. Yo quiero que en esta parte de los minutos finales volvamos y armemos el equipo de Alofoque ideal. El equipo de Alofoque... Vamos a hacer votaciones, Manuel Ayaquina. Señores, aquí me dice el Lambón cuando yo se la doy. Es el mejor programa de este país. Sí. Pero cuando uno lo dice, uno es Lambón. Independientemente de que usted odia Santiago... Si lo digo yo, yo soy el Lambón. Si lo dices tú, es la realidad. Oye, capitaleño, el más visto es... Y me va a acabar. Pero yo no puedo ser mequino, loco. Yo soy un tipo que si él es el mejor programa, es el mejor programa independientemente. Pero necesita un reajuste. Pero la química del programa, el cambio que él tiene los mismos views y la misma vaina. ¿Qué? A nosotros como consumidores, yo no sé si ustedes están de acuerdo, yo voy a hacer mi planteamiento y ustedes me dirán, a mí como consumidor del programa, no me interesa ver ciertas opiniones de ahí dentro. ¿De quién? Por ejemplo, no me interesaba la de ella porque ella no me representaba, a mí no me sumaba porque se iba mucho a la parte de personalidad, de afección y cosas que yo no estoy en eso. Muy sensible. Sí. Yo a Ali David no me interesa porque a Ali David no le suma al proyecto porque a Ali David está bien en esto no es radio, él mata ahí. Ay, sí, yo lo oigo, yo lo oigo en la sesión de Forámbula. Ahí la pregunta que hace me molesta. Que Sabrina mataría también en esto en el radio. Sí. Sabrina es un personaje perfecto. Ah, pero mira eso. Yo me llamo Gabi y meto a Sabrina. No, porque Gabi no le da... No, no, ese equipo está bien. Gabi va una sola vez a la semana ese programa. No, 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 va a ir todos los días. ¿Quién? Ella va todos los días. Ah, tú dices Gabi de sangre. Ah, yo entendí Gary. Ah, Gary no, Gary. No, Gabi es dura. Hey, Gabi es dura. Es un solo litio de la Gabi. El Dr. Natra, claro. Es necesario, obligado ahí. Sí. Yo, no es que no veo a los Fox Radio Show sin él, pero sin él... No lo mismo. Es una media grande. Sí. Increíblemente, votando por otro, Nabil ha tenido un crecimiento increíble. No, yo le iba a decir Nabil porque Nabil ya puede hablar y Nabil le puede llevar a la contraria al hombre. Dámela. Sí, es verdad. Tú tienes que dámela. Es duro, Nabil. Obligado. Yo pensaba que él era un solo de la izquierda pero el tipo... La está aplicando ahora. La está aplicando. Siempre. Lo que pasa es que Nabil, recuerden que cuando tú eres la figura Nobel... En la entrevista de Rauw Alejandro, él fue que se la comió. Y la gente no le llegaba. Él sabía todos los datos de la música en la calle. Sí, está leyéndolo ahí. Porque yo siempre he dicho que Nabil, el fuerte de Nabil es saber lo que la gente está consumiendo. En la calle. Porque no es cualquier DJ, loco. Tú entiendes. Yo lo hago con él, Nabil, doctor, a los Fox, que doctor, te va a doler lo que voy a decir ahora a ti. Te va a doler mucho. A mí no me duele nada. No hay... El programa, hay un 30% de imagen que es de Topo Poi. Sí, eso es verdad. Y Topo Poi no puede... Yo creo que es más. No, pero un 30% porque el programa le bajaría un... Pero vamos a dar un 30%. Recuérdate que a los Fox Radio Show tienen los segmentos de opinión, temas que lleva Santiago a entrevistas y está el único segmento... Que es el de Peluñe. Que es el de Peluñe. Pero el de Peluñe... De un 20 a un 30. El de Peluñe desde el día 1 fue un fenómeno. Sí. Siempre. ¿Eh? Siempre. Real. Sigue. Ya. Ya. Ok, entonces tú... No, ya Sandy... Sandy tiene que ser... Santiago le debe mucho a Sandy porque Sandy ha sido... ¿Miembro fundador? No, no, fundador no. Entró después. Ah, ok. Pero Sandy puede ponerlo... Podemos poner a Sandy darle un programa aquí de sábado o domingo que él pueda ganar de su dinero y que Sandy sea locutor en la tarde de algo. Pero ya Sandy... El hecho de ser presentador de un programa ya no le está sumando ya porque es que es lo que presente y ya. Ya no tiene una opinión de verdad. Al y David, Al y David entonces. Al y David. Al y David esto no es radio. Y mira... No, es que Al y David es duro cuando tocan farándola y Al y David da. Sí, pero ahí no tocan farándola todo el día. Sí, pero la tocan. En el caso de Doble J yo no estoy de acuerdo porque Doble J no debería estar ahí. Espérate, que cuando se arma un debate... Lo otro tiene que estar ahí sentado. Espérate. ¿A dónde? Oye. Aprender como nosotros. Aquí no hace falta nadie, Manolo. Póngeme, si a Doble J le dicen que tiene que sentarse ahí y renuncia. Problema no. Lo que quiero decir es que cuando Doble J a los foques de Ochoa al final el programa es de música. Claro. Y por más farándola y más entretenimiento que hayan siempre hay un tiempo que viene el entretenimiento pero musical y Doble J ahí es duro. Y Taylor que sabe que ha participado con él ahí arriba Pero claro. Doble J de música sabe. Pero no es que solamente sabe de música. Hay que entender que esto no es solamente saber. Esto también es tener, dar los números. Dime, 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 dime. ¿Qué pasó? Claro. No, pero yo no puedo decir eso en vivo. ¿Qué fue, Manuel? El próximo que se va a Doble J. Ay, mi madre.